Hola, un saludo a todos en Colombia. En el mes de septiembre es el mes de las personas sordas. Pero, ¿por qué es en septiembre? Bueno, en el año 1958 se celebró la primera vez a las personas sordas. Esto en conmemoración a lo sucedido en el año 1951, donde sordos de diversos países fueron a Roma, Italia, para la creación de la WFD. Es por esto que en el mes de septiembre se celebra cada año. Además, la ONU proclamó el reconocimiento de las lenguas de señas y se celebra el 23 de septiembre, unido al mes de las personas sordas es la razón que en septiembre hacemos esta celebración.